Este es un alfano y son palabras. Bebo, agua, escolo, otro. Esas son las palabras. Son palabras de Braille. ¿Y cómo lo lees? Pues con un papel. ¿Y ese papel qué es lo que tiene? Tiene puntos. ¿Y tú cómo sabes los puntos que hay? Tocando con las manos. ¿Cómo? Tocando con las manos. Tocando con las manos. Tocando con las manos. Tocando con las manos. ¡Suscríbete al canal!